La verdad es una experiencia hermosa, lo que hicimos fue enseñarle el pan dulce, darle las herramientas a la gente que estaba interesada, agradecerle por el respeto. Le dimos herramientas, le enseñamos a hacer pan dulce, le dejamos los ingredientes y todo listo para pasar esta fiesta. Participé de la clase exquisita de Matías, sinceramente un pan dulce extraordinario, gracias Mati por haber venido a nuestro barrio y por darnos esta clase magistral, sinceramente un lujo que tenemos nosotras las vecinas de acá del barrio 31. Una experiencia hermosa, muchas gracias.